Llegó la mujer del futuro. Yo soy la mujer del futuro. ¡Qué rico! Llegó. Llegó esa mujer. ¡Qué emoción! ¡Ay! Las once y once. Se me fue. Se me fue. Se fue el avión. No, mentiras que aquí vamos. Aquí nos vamos a ir ya. Ya nos vamos a montar en el avión. Y la mujer del futuro hoy va a hablar de sus metas diarias tienen un propósito divino, una energía divina. Usted tiene una energía divina. ¿Cuál es esa energía divina, mi amor? ¿Cuál es esa energía que vamos a desarrollar desde el amor? A ver, cuénteme, a ver. ¿Cómo vamos a hacer esas metas y que esas metas estén involucradas de pasión, de amor por lo que se hace? Eso es lo que nosotros necesitamos. Ponerle amor, ponerle pasión a esas metas diarias para que esas metas diarias se conviertan en unas metas divinas. Para que usted desarrolle su plan divino. Bueno, me gusta esa perspectiva. ¿Qué te parece realizar una rutina diaria de vida, un estilo de vida diario donde nosotros realizamos nuestro plan divino? ¿Quién quiere aprender a realizar un plan divino diario? Yo quiero aprender a realizar un plan divino diario. Sí. Tengo más energía. Me levanté a las 5 de la mañana. Y no he parado. Me enchufaron de pura energía. Definitivamente, cuando tú amas lo que haces, no vuelves a trabajar duro. Te levantas a las 5 de la mañana, haces lo que tienes que hacer, pero no vuelves a trabajar duro. No, señora. Usted no vuelve a trabajar duro. Usted trabaja con pasión. Y cuando usted trabaja con pasión, usted lo que hace es desarrollar su plan divino. Ahora, si usted está trabajando todo el día y odia lo que hace y está diciendo, ¡ay, qué pereza, qué jartera! ¿Cuándo será que salgo de aquí? ¡Qué cansancio, qué dolor, qué angustia! Entonces, usted no está viviendo en su plan divino. ¿Cómo yo sé que yo vivo en mi plan divino? Cuando yo amo cualquier cosa que hago, así sea recoger mierda. Sí, porque yo tengo un perrito, pero el perrito hay que recogerle la mierda, mi amor. Entonces, incluida la mierda. Yo soy esposa, pero también tengo que arreglar la casa. Tengo que lavar el baño. Incluida la mierda. Es que yo arreglo el baño y también se ensucia. Incluido. Incluido. Incluida la mierda. O sea, suena fea la palabra, ¿cierto? Sí, debería de ser un poquito más decente. Pero es que, no sé. No me da, no me da, no me da. Bueno. Estoy aquí compartiendo, compartiendo en un grupo. Si me ayudan a compartir en el grupo, en grupos cuánticos, en grupos de motivación, en grupos. No veo que a nadie por aquí. Entonces, quiere decir que, no sé qué es. Pero si están aquí, díganme, hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Marimelda. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y entonces, yo ya sé que estás aquí. Y te puedo saludar. Ya por aquí me saludaron. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Listo. Entonces, vamos a empezar. El día hoy es el día número... ¿Qué número es? ¿Qué número es? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está el número. ¿El número qué? ¿Qué día es? Número nueve, nueve. Hoy es el día número nueve del reto de 45 días con María Imelda, donde estás aprendiendo a enfocarte. Hoy es el día número nueve. Y estas preguntas, te las quiero hacer. ¿Anhelas lograr todo lo que te propones? ¿Anhelas lograr todo lo que te propones, pero se te hace muy difícil, porque no logras enfocarte, porque tienes muchos sueños, tienes muchas cosas, tienes muchas cosas por lograr, pero, 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 pero dices, ¿y por dónde empiezo? Y cuando empiezas una cosa, nunca, nunca la terminas. Vas al gimnasio, te inscribes en el año, pagas la membresía y no vas al gimnasio. ¿Quién de ustedes es así? ¿Quién de ustedes es así? Cuéntenme. Hice este jugo de zanahoria en un extractor que me prestó un amigo, porque yo no tengo extractor, voy a comprar uno. Pero qué cosa tan deliciosa es ese jugo de extractor. ¡Wow! Bueno. Te pregunto, ¿anhelas lograr todo lo que te propones, alegrar, anhelas? Es un anhelo, es un deseo del corazón. Pero, pero no logras enfocarte, no logras llevar a cabo, no logras que tu cuerpo tome la acción enfocada a esa meta, a ese propósito. No logras que tus metas diarias, mire, no nos vamos muy lejos, no nos vamos para dentro de 10 años, no nos vamos para dentro de 20 años, no nos vamos para allá. No, vea, ¿sabe qué? Párese aquí. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Párese aquí, hoy, aquí. Estamos aquí. Hoy. Hablemos de hoy. No hablemos de mañana, pues. No hablemos de mañana. Hablemos de hoy. Y que cada día sea el futuro. Hoy es el futuro. Ya. Listo. Ay, mija, este ando con mucha pasión. Ando con la pasión alborotada. Ando apasionada. Ando feliz. Ando, uy, uy, uy. Hoy me puse de rojo porque hoy voy de fiesta. Buenos días. Llegó mi Luisa hermosa. Entonces, Luisa, vamos a hablar de hoy. Vamos a hablar. Estoy trabajando. La estoy escuchando. Perfecto. Listo. Está bien. Yo, yo voy a escribir por ti. Perfecto. Ok. Entonces, hoy es el futuro. Entonces, cada que yo abra mis bellos y hermosos ojitos, hoy es el futuro. Hoy. Entonces, voy a trabajar mis metas diarias. Diarias. Pero mis metas diarias tienen un propósito divino y tienen una energía divina. No se le olvide que su, que su, que usted está aquí en esta tierra porque usted tiene un plan divino. Usted es parte de un plan divino que no se le olvide. Yo lo estoy entendiendo porque hace cuatro años este libro, que me emocioné mucho esta semana, lo escribí en el 2014. Y lo publiqué en el 2015. Y entonces, primero, quiero contarles un poquito la historia. Denme un segundo. Quiero, quiero, quiero contarles la historia de este libro porque tiene mucho que ver con el propósito divino. ¿Cuál es ese propósito divino? ¿Cuál es esa energía divina que usted trae? Porque, Luisa, usted trae una esencia divina. ¿Usted sabe qué es una esencia? ¿Quiere saber qué es una esencia? Yo sé, Luisa, qué pena, que yo sé que no está, que no puedes escribir. Pero yo tengo que, ¿quieres saber qué es una esencia divina? ¿Usted quiere saber qué es una esencia divina? ¿Usted quiere saber qué es una energía divina? ¿Usted quiere saber qué es una esencia divina? Yo sí quiero saber que es una energía divina. Yo sí quiero saber. Porque yo tengo un plan divino y yo tengo un propósito divino. Pero a veces no entendemos y pensamos que es por ahí arriba en el futuro. Y resulta que no es así. Y lo puedo ver desde mi experiencia. Yo hablo desde mi experiencia. Cada una tiene una experiencia diferente. Y hoy estoy hablando desde la mía. Entonces, eso es otra cosa que quiero que, de una vez que nosotras estamos aquí en el grupo, entendamos que si usted está aquí es porque usted está en la dimensión del corazón. Si yo, si no me estás viendo, es porque no estás en mi frecuencia. Así de sencillo. Si ven a María Imelda y le hacen así, y me dejan que siga derecho y digan, ay, está tan intensa, tan canzona todos los días a las 11 y 11, que perece esa mujer. Esa no es la energía. O sea, yo ando en otra frecuencia. Yo ando en otra energía. Entonces, yo no le tengo que caer bien a todo el mundo, ni todo el mundo me tiene que ver. Si solamente hay una persona que está aquí conmigo y que estamos interactuando, entonces usted y yo estamos en la misma frecuencia, en la misma energía. Hay tantas frecuencias como tantas energías. Hay tantas flores como tantos colores. Hay tantas galaxias, tantos universos, que el cosmos es tan grande que usted es simplemente un puntito del cosmos. ¿Cuántas galaxias hay? Pregúntese. Hola, buenos días, Luz. ¿Cuántas galaxias hay? ¿Cuántas planetas del Sistema Solar existen? Excuse me. Marimel, ¿usted para dónde está yendo? ¿Cuántas galaxias? ¿Cuántos planetas? ¿Cuántos planetas existen en el Sistema Solar? Porque no hay varios sistemas solares. Yo no sabía que mi hijo sabía eso. Muchachas, yo no sé cómo yo fui a la universidad. Luz, ¿usted sabe cuántas galaxias existen? ¿Usted sabe cuántos planetas hay? ¿Usted sabe que nosotros somos del universo? ¿Que nosotros somos del cosmos? Entonces, yo sí quiero que cualquier persona que entre aquí al grupo con nosotras, entre en la quinta dimensión y entrar en la quinta dimensión. ¿Ahora de dónde entra uno cuando entra a la quinta dimensión? Entra a la dimensión. ¿Sabes? ¿No sabes? Tranquila, mi amor, que yo tampoco. Yo tampoco sé. Lo que pasa es que quiero dar esta información porque yo quiero que empecemos a trabajar en la energía del amor. Nosotras vamos a trabajar en la energía del amor. Y cuando uno trabaja en la energía del amor, uno es capaz de... Ya les voy a explicar en qué consiste esto, pero vamos por partes. Porque es que el título es, sus metas diarias tienen un propósito divino, una energía divina. Y para yo hablar de lo divino, yo tengo que hablar del cosmos, yo tengo que hablar del universo, yo tengo que hablar de las galaxias, yo tengo que hablar de que usted es un puntito en el universo. Y que si estamos en un mundo cuántico, porque nosotras estamos trabajando un curso online que se llama Curso Online, el poder del enfoque cuántico. Oiga pues, pero muchachas, que es que esto es más de lo que nosotras creemos. Voy por partes y me voy a ir, como decimos, empoderando. Primero, primero, ¿qué estamos nosotras haciendo? Estamos haciendo un curso online que se llama El poder del enfoque cuántico. Perfecto, listo. ¿Qué nosotras estamos aprendiendo? ¿Usted por qué está aquí? Usted, ¿qué está haciendo aquí? ¿Quién la llamó aquí? A las once y once, todos los días, como una esclava. Porque me hice esclava de las once y once. Ok, entonces, ¿por qué estoy aquí esclava del once y once? ¿Qué hace que yo tenga que estar en esta frecuencia? Y el once y once es una frecuencia. Es una frecuencia como es el radio. Cada, digamos, que yo entro... Déjenme un segundito que les voy a poner una música porque quiero hacer este ejemplo. Y de todo esto es para que podamos entender cómo es que está, cómo es que funcionamos. Ok. Cada, digamos, cada música aquí que escuchan. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, voy a poner aquí. ¡Gracias! Bueno, ya. Tranquila Marimeda. Solamente estaba dando las diferentes frecuencias que existen. Y estamos en el mundo cuántico. Y en el mundo cuántico, no se le olvide que estamos en el mundo cuántico. Y en el mundo cuántico existen infinitas, cierre los ojos, imagínese el universo. Cierre los ojos y usted nada más se levanta por la mañana a las 5 de la mañana que me estoy levantando y salgo a sacar al perro y miro para el cielo y veo billones de estrellas. Entonces el universo, el cosmos es infinitamente grande. Nosotros somos un puntito del universo. Entonces en el mundo cuántico existen infinitas posibilidades. Infinitas, infinitas. Tantas infinitas como acabé de colocar la lista de música. ¿Cuánta lista de música hay? Uy, no. Hay electrónica, hay rock, hay orquestal, hay india, hay hip hop, hay latina, hay folk, blues, reggaetón, cumbia, vallenato, Beethoven. En fin. Todo. Hay de todo. Hay de todo. En la viña del Señor hay de todo. Entonces yo quiero que nosotras, las mujeres que estamos en este grupo y que somos parte de esta nueva, porque para mí esto es un movimiento, yo quiero que nosotras, si nos vemos juzgando, y si ustedes me ven juzgando a mí, me digan, Marimenda, pare, no juzgue, porque yo no soy nadie para juzgar. ¿Quién soy yo para juzgar? Yo no tengo que juzgar si usted es hija o no es hija, si es a esto o no es esto, si usted es blanca, porque el que vive en el electrónico y en el mundo de la electrónica es exitoso en el mundo de la electrónica. El que vive en el mundo del rock, vive en el mundo del rock. Cada uno vive en su propio mundo. Y cuando nosotros entramos en la quinta dimensión, nosotros entramos en la dimensión del amor, del corazón, y el corazón no juzga. Porque veo tan ocupada en mi proyecto, en mi vida, que a mí no me interesa la suya. Usted haga con su vida lo que usted le dé la gana. Se puede quitar los calzones, puede andar en pelota, ese es su problema, no mi problema. Pero con mi vida la manejo yo. Me hago 100% responsable de mi vida. La suya la respeto. Haga lo que usted quiera. Pero en mi territorio lo manejo yo. Entonces, es un respeto. Entonces, en la dimensión del corazón, no se juzga. Usted ponga un letrero así bien grande. Yo ya tengo por aquí unos letreros. Me gustaría ponerme aquí algo que diga, no juzgo, no critico, no condeno. Ah, es que usted está muy viejo y debe aprender, no mi amor. Cada uno tiene su propia vivencia. Cada uno tiene su propio entendimiento. Lo que pasa es que usted cree que usted es muy educada y cree que usted todo lo sabe, pero resulta que no es así. Resulta que es que el otro no fue a la escuela. Resulta que es que el otro, cuando estuvo chiquito, tiene secretos que usted misma ni sabe. Usted no sabe cómo maltrataron a su papá. Usted no sabe cómo maltrataron a su mamá. Usted no sabe cuáles son los secretos de su clan. Entonces, usted no tiene por qué juzgar. Es que una cosa es la India, otra cosa es el árabe, otra cosa es el colombiano. Colombiano, nosotras las colombianos, frente a un árabe, ¿qué somos? Pues no sé, porque ya no salen así como estoy yo. Mira, un árabe, donde el marido la vea como yo, que está vestida de rojo, con labial rojo, adivine qué le dice. Ay, mija, yo al frente de un árabe, ¿qué soy? De rojo, con blusa de tiritas, con 50 años. ¿Qué le pasa a esa vieja? Es que yo no sé, ella a lo mejor ni estar aquí, yo sé que aquí no hay ningún árabe. O sea, no me imagino un árabe mirándome porque no entiende el idioma, porque, pues, no, no, es como yo entrar a un grupo de árabes, no me imagino. Es cierto, cuando uno está empoderado de su vida, los demás, nada, luz. ¿A qué hora vas a ponerte a mirar qué ropa lleva aquella o qué no lleva aquella, si estás tan ocupada en tus proyectos? ¿A qué hora vas a mirar qué hace o qué no hace el otro si estás tan ocupada en tu proyecto, en lo que estás haciendo? Entonces, es muy importante que nosotras podamos entender que nosotras estamos en una dimensión donde no juzgamos. Si usted se ve juzgando, pues, me hace el favor y se mira y dice, ¿y quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para criticar? ¿Quién soy yo para decirle que yo estoy vestida correctamente? Yo no soy nadie, porque dentro de mi cultura está bien vestirme así. Mi esposo no me regaña, y vaya que me regañe, mi amor. Ay, no lo dejo. Excuse me, no lo dejo. ¿Qué me va a decir a mí que me ponga? Pero es porque yo ya aprendí a tener una personalidad. Mi hijo, mami, pero es que usted tiene 50 años. Usted, ¿por qué se pone esa ropa? Y yo, mi amor, ¿cómo así que por qué me pongo esa ropa? Porque a mí me gusta, me encanta el rojo. Miren, mi logo es rojo. Todo lo que tengo es rojo. O sea, todo me gustan los colores vivos. ¿Por qué voy a cambiar la identidad? Yo tengo una misión divina. Yo tengo un plan divino. Usted, Luisa, tiene un plan divino. Usted, Adriana, tiene un plan divino. Usted, Luis, tiene un plan divino. Lo que pasa es que nos dejamos condicionar por el ambiente. Entonces, esta mujer que es árabe, también tiene un plan divino dentro de su cultura, dentro de su religión. Pero cada uno tiene su propia forma de expresarse. Y si esa árabe se quita esto al frente de los árabes, le van a decir, oh, my God. Porque ella dice que ella ya no va a usar más eso, porque ella quiere ser libre. Y eso sabe cómo se llama frente a ese clan. Eso se llama deslealtad. Y eso sabe cómo se llama. Eso se llama culpa. Y entonces resulta que usted no cumple su misión divina, porque le quiere caer, seguir cayendo bien a ese grupo familiar. Y usted no se sale de ahí, porque ¿qué dirán? Ay, es que, Marímela, usted es escritora y como es la mujer del futuro, tiene que dar ejemplo. Ay, porque hasta mi papá, si yo le digo que no se hace algo, si yo me enojo, me mire y me dice, usted no es pues es que escritora. Y me hacen así. Usted no es pues es que escritora. Usted debe de saber, y yo le voy a decir a usted una cosa, yo puedo ser muy escritora, pero también soy ser humano. Y también estoy aprendiendo a vivir y a tener experiencia aquí. Entonces, tampoco espere mucho de mí. No espere nada. Porque es que la idea no es que el otro espere de mí. La idea es que yo hago para mí. Que yo hago para mí. Usted no espere nada de mí, mi amor. Exactamente. A mí, vean, muchachas, yo amo. Amo. Amo el rojo. Yo soy rojo vivo. Pues, Julia, pura pasión. Pero entonces apenas estoy aprendiendo a entender. Usted sabe la lucha que he tenido para yo tener este color. Porque entonces, en ninguna, yo no quepo en ninguna parte del mundo. O sea, en ninguna parte. No quepo, no quepo. ¿Cómo se dice, muchachas? No quepo, no cabrón. Buenos días. Hola, Viviana. ¿Cómo estás? Todos somos maestros y todos somos aprendices. Lo cierto es que está empoderada de su vida. Exactamente, Luz. Y eso es lo que yo les quiero. De pronto, que ustedes puedan ver que ustedes se pueden empoderar de la vida. Yo quiero que ustedes sepan que cada una de ustedes tiene un plan divino y que sus metas diarias, mire, que sus metas diarias estén empoderadas y que usted diga qué rico me levanté. Voy con fuerza, voy con poder. Pero eso sí, el que esté alrededor mío no lo voy a criticar, no lo voy a juzgar. Mi esposo, que sea como él quiera ser. Porque yo tengo que entrar a mi esposo a que él sea escritor porque yo soy escritor. No entiendo. ¿Por qué usted si entró a esa religión porque usted quiere que su mamá entre a la religión? No entiendo. Cada uno tiene su momento. Cada uno. Ay, es que mi papá como está de viejo y no entiende. Mi amor, él tiene que vivir su propia experiencia porque es como ponerme a criticar que esta por qué se viste así y por qué se destapa o por qué no se destapa. No entiendo. No, es que ni siquiera los labios. Tiene que andar así. Pero es que esa es la cultura de ella. Esa es la cultura de ella. Ah, y yo soy de otra cultura. Tenemos culturas diferentes. ¿Cuántas frecuencias escribimos ahora de música? Infinitas. Existen infinitas posibilidades. Infinitas. Estamos en un mundo cuántico. Atravesamos fronteras. Atravesamos universos. Atravesamos. Nosotras atravesamos. Podemos. Es como, Luisa, has viajado. Bueno, aquí me están hablando. Considero que dentro del entorno de juzgar a los demás es el miedo propio de nosotros mismos. Sí. No quepo de la felicidad. Deja de hacer las cosas por los demás. Exactamente, Luis Alfonso Puentes. Por ti mismo. Y los demás se verán beneficiados al final. Exactamente. Todos somos maestros y todos somos aprendices. Es cierto, cuando uno se está empoderando de su vida a los demás le importan. Exactamente. Porque es que yo lo estoy viviendo mucho en este momento. O sea, en este momento yo estoy en una situación de de querer entrar en una dimensión del corazón. en una dimensión del amor. En una dimensión donde mis metas diarias tienen un propósito divino. Oiga, es que esa palabra cuesta. Eso cuesta. ¿Eso caso es fácil? Es que hablarlo es muy fácil. Vívalo. Siéntase. Divina. Pero divina por dentro. Divina por todos los lados. Hasta el pelo. Divina por el pelo. Divina por los ojos. Divina por... Divina. 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 Siéntalo. No espere que el papá le diga. Ay, ¿usted cómo está bonita mi hija? Y el marido. ¿Y usted cómo está de sexy? No, entonces el marido me va a decir. Oiga, y esta cómo está vestida de rojo con esa blusa toda escotada y ese labial rojo. ¿Usted para dónde es que va mi hija? Lo que me va a decir. Lo que me va a venir es a pegar el marido. ¡Oh, venga! Ese siquiera no me ve. Y yo soy pública, mi amor. Eso va para... Deja de hacer las cosas por lo que... Me da risa. Muchachas, estoy más emocionada. Estoy tan emocionada porque es que... Porque es que sus metas diarias tienen un propósito divino y una energía divina. Entrar en la dimensión del amor significa entrar en la quinta dimensión. Ah, eso me quedó así ya. Entrar en la dimensión... En la quinta dimensión. En la quinta dimensión significa entrar en la dimensión del corazón. Y el plan divino de Dios tiene infinitas posibilidades de caminos. Entonces, yo soy un puntito, un puntito del universo y yo puedo establecer la diferencia en cualquier lugar. Pero, claro, si yo me salgo de ese clan familiar, de ese grupo familiar, por ejemplo, yo soy es que contadora. Usted es... Luz, usted se imagina que yo soy contadora. Pues, o sea, no, en mi empresa, los que me conocen y los que saben que yo era contadora, yo no cabía en ese mundo. Siempre me decían, ¿Usted es la contadora de acá? Y yo, sí, ¿Por qué? Imagínese, si yo ahora que tengo 50 años me visto así, ¿Cómo me vestiría yo de 27 años? ¿Cómo sería yo de 27 años? Entonces, a mí me decían, ¿Usted es la contadora? Pero usted no parece contadora, claro, si la contadora es con otro estigma, si la contadora es de otra personalidad, si la contadora es más recatada, si la contadora es diferente, entonces no cabía como contadora. ¿Que usted es coach financiera? Pero usted debería de vestirse de azul y yo le decía, no, me voy a vestir de rojo. Mire, cuesta, hasta hacer un banner cuesta. ¿Sabe por qué? Porque este banner para un publicista no tiene nada que ver. Una contadora, una coach financiera con programación neurolingüística, yo es trader del mercado de valores con un color rojo y amarillo. Yo chillo. Yo chillo. Así de simple. Yo chillo a donde llegue. Yo no me acomodo a nada de las normas. Marimelda, y con un verde por allá encima, ¿cómo le parece este verde aquí? Pero es que para mí todo tiene un sentido, pero es que este sentido es personal. Entonces, Luz, usted a su curso online le va a dar el toque personal, no el toque que todos quieren, no el toque que los demás digan, es su toque personal. Los colores que a usted le gustan, después con el tiempo, como estoy yo en este momento que me puedo mirar hacia atrás y me puedo ver en este mismo banner y yo digo, con razón, yo peleo tanto con el rojo. Con razón, yo le puse verde aquí y hoy en día me doy cuenta que el ADN tiene el color verde, tiene el color amarillo, tiene el color rojo. Miren, tengo los colores del ADN y que estoy escribiendo ahora, reprograma tu ADN cuántico y que estoy escribiendo ahora y como está mi logo, mi logo es rojo, amarillo y blanco. Entonces, como ustedes están diseñando su vida, es muy importante que hoy ustedes definan lo que su corazón les dicte. A veces queremos contratar el publicista y nos por allá pues como, o sea, para la estratosfera, para que nos digan qué es lo más adecuado y lo que no es adecuado, porque pues como necesitamos tener una imagen diferente, porque como vamos a hacer un curso para que nos compren, mi amor, mientras más original sea usted, mejor. ¿Cuesta? Sí, sí cuesta, porque al principio no vales un peso, te sacan del clan, te dicen que vos son loca, te mandan para el otro lado, tus gente te dicen, ah, que le voy a comprar ese curso a luz, no, yo no le voy a comprar ese curso a luz, pero una loca como yo te lo compra y entonces resulta que una loca como yo entra en la energía y entramos en la frecuencia, ¿se acuerdan cuando empezamos el ejercicio que habían distintas frecuencias, indian, african, este es african, escuchen. Entonces, cada uno está en su frecuencia, cada uno está en su frecuencia y luz, vas a encontrar personas que les va a gustar tu curso y si en algún momento de tu existencia has pensado, ay, pero qué bobada, como hay de videos en YouTube, pero qué bobada, es que estos ejercicios están simples, pero qué bobada, es que, es que el fondo que yo tengo no es el más adecuado, ay, pero es que yo creo que me hacen mejores luces, luz, como lo estás haciendo, hoy es perfecto, hoy, estos manes, yo los hice cuando saqué este libro que se llama Invierte en ti, tú eres el mejor activo, Adriana, ¿te acordás? Y de esta mujer, de esta mujer, se ha transformado tanto, que después resulte con un libro azul, que después resulte con un libro azul, y ahorita voy a resultar con otro libro azul, de fondo azul, pero fue un cambio, pero sin embargo, esta es mi esencia, entonces, cuando me dijeron que usara el azul, no lo usé, lo usé cuando yo quise, entonces, yo quiero que ustedes empoderen, que ustedes empiecen a tener ese poder, y empiecen a conectarse con lo divino que ustedes tienen, porque yo sé que cada una de nosotras tiene un ser divino, yo lo sé, y yo sé porque yo lo vivo, porque a mí me costó mucho entenderlo, me ha costado 50 años de mi vida entender que yo tengo un ser divino por dentro y que usted también lo tiene, y que me ha costado mucho, pero que ahora, hoy, lo podemos hacer, pero es muy importante, muchas gracias, que lo hagamos en las metas diarias. Sí, mira Luz, te voy a contar, ayer hice tus ejercicios, los que colocas en el, ayer hice los de glúteos y piernas, y te cuento que sudé, no sé si viste el video que hice en la historia mía, diaria, que hago, cuando hago ejercicios aquí en la casa, porque la Zumba, por cuestiones de horario y de metas, quiero sacar este libro de las puertas del cielo están abiertas para ti, y entonces sacrifiqué ir a Zumba para poderme conectar con este programa, perdón, para poder terminar el libro y poderlo tener impreso, y estoy organizando todo lo que es la maquetación del libro, pero te cuento que hice los ejercicios y yo pensé, no sé luz, si sienten lo mismo que yo sentía cuando yo empecé, y quiero decirles a todas, si ustedes sienten lo mismo, lo mismo que cuando yo empecé, mira, esa era la historia que les quería contar, cuando yo comencé a escribir, primero pensaba, es que yo soy contadora pública y no escritora, ¿qué tiene que ver una contadora pública con una escritora? Listo, empecé a escribir y resulta que miren todo lo que escribí, era tanto que yo tuve que, era el doble de esto, de lo que yo había escrito, y cuando yo iba a hacer el proceso de edición, la edición era muy costosa, o es muy costosa, o sea, realmente la edición es muy costosa, entonces, lo que les quiero decir es que al principio ustedes hagan lo que quieren hacer, muchachas, por favor, háganlo, les quedó feo, les quedó muy poquito, miren este libro, esta cartilla, cartilla, me salieron cuarenta hojas, cuarenta hojas, y a mí me daba hasta pena entregar este libro, me daba pena, yo decía, ay no, qué pena, es que yo escribe este libro, entonces, esto es una cartilla, entonces, ¿qué pasa aquí? Que hay una energía que yo no estoy creyendo que es una energía divina, yo estoy pensando, y esto es lo hice yo, ay qué vergüenza, y mira todos estos espacios, y empiezo a criticarme, y mira esto, ay no, y ¿sabe qué hice? Lo tiré por allá en el baúl de los olvidos, me empecé a frustrar, me empecé a buscar otra vez, no, que me teme en una red, que me teme en la otra red, que me teme en la otra red, que me teme en la otra no sé qué, y a lo último, yo decía, a lo último, ¿yo quién soy? Me perdí. No se pierdan, muchachas, ustedes están jóvenes, ustedes apenas tienen 30 años, yo sé que Luisa tiene menos, Luz, no sé cuántos años tienes, Luz, Luz ya me había dicho, pero se me olvidó, yo creo que Luz tiene 30 años, ¿cierto? Es más, he estado está pensando, si a mí me preguntaran en este momento, y yo les pregunto a ustedes si me hacen el favor, ¿ustedes a qué tipo de edad creen que yo puedo ayudar más? ¿A una mujer de 30? ¿A una de 50? ¿A una de 60? ¿O si yo puedo hacer un curso específicamente para las de 30, otro para las de 40, y otros para las de 50? ¿O si lo puedo hacer global? Deme una opinión, no sé quién hay aquí, esta Luz, no sé quién más. Perdón, que es que me dio la carastera. Luz, eso es lo que yo quiero, que realmente, que realmente voy a hablar desde mi corazón, desde mi corazón porque quiero, me parece a mí que yo me identifico más con las mujeres jóvenes, o sea, todos. tan lindas, pero es que, ¿saben qué es lo que me gusta? Que es que las mujeres jóvenes, eres especial para todos. Ok, lo que pasa, Luisa, es que mi mensaje debe de ir dirigido a un tipo de mujer, y yo me imagino cuando les hablo a ustedes, yo les hablo con el corazón y las, me las, yo las veo como mis hijas y yo las veo con 20 años de diferencia y entonces yo les puedo ver, es como que yo estuviera de verdad en la otra dimensión, es como si fuera de verdad que yo los veo, las veo en otra dimensión y puedo verlas con 20 años y puedo verlas y decirles, muchachas, vea, las cosas se hacen así, como yo ya hice el recorrido de 20 años, entonces ustedes se van a parar acá, es como cuando uno va a pasar, digamos, como una selva, como va a pasar un mundo desconocido, entonces yo les puedo decir a ustedes, vea, no toquen esta piedra, que esta piedra se meten ahí, hay un pantano, entonces pilas que se meten en ese pantano y ese pantano las absorbe y ese pantano las puede, se pueden quedar en el pantano como este pantano, de no valorar lo que uno hace, porque uno no tiene claridad de lo que yo quiero, porque como yo no sabía que mi plan divino era ser escritora, Adriana, me acuerdo cuando Adriana me conoció, me parece que tu curso debe ir dirigido de 30 a 45, es perfecto, luz, yo creo, yo creo también lo mismo, entonces escucha tu corazón y decide cuál es tu audiencia, sí Luis, tenés toda la razón, estoy escuchando mi corazón y por eso lo estoy hablando en público, primero pregunté y después empecé a escuchar a mi corazón, porque el ser humano es así, es así, estoy comportándome cómo es un ser humano, que primero pregunta y después decide según su corazón, entonces yo estoy preguntando y da la casualidad que dije, voy a preguntar cuál ustedes creen que es la audiencia mía y luego dije, pero voy a hablar desde mi corazón y yo creo que mi audiencia son las mujeres de 30 años, porque yo las puedo ver desde este futuro que es de los 50 y yo te puedo ver con 30 años y te puedo decir, ve a luz, como usted va a hacer su curso y como usted va a hacer lo que va a hacer, el primer curso no te va a quedar como lo querés, este fue mi primer curso, ¿me quedó como quise? No, en la letra no sé qué y enseguida llega otra persona y te lo critica y te lo vuelven así en trocitos y te lo maltratan y te lo devuelven y te lo depuran, no importa, no importa, usted lo hace pero usted empiécelo a querer, empiécelo a valorar y empiece a decir, esta es mi creación, esta es mi mejor obra, yo nunca había visto una obra tan hermosa como esta, ojalá y a mí me lo hubieran dicho, pero a mí no me lo dijeron, yo lo único que hacía era dame totazos y totazos y totazos y pelear con todo el mundo y enojarme con todo el mundo y sentirme sin apoyo y sentirme maltratada y sentirme adolorida porque tu curso porque tu curso es hecho para una María Inglaterra de 30 es perfecto y yo creo que yo creo que sí, yo me conecto mucho, mucho con las mujeres jóvenes, me encanta, por eso Luisa yo te amo por eso Ana María yo te amo qué pena puede estar aquí Alicia puede estar aquí Inés puede estar aquí mujeres de mi misma edad pero las mujeres de mi misma edad no sé las encuentro muy 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 menopáusicas como muy como muy que ay no, 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 yo esas cositas no las hago así las veo así yo veo las mujeres de mi edad como ay no mija yo no soy tan ridícula como usted ay no, no, es que esa ya está rayada, ya está loca las mujeres de mi edad como que no no, no, no las conecto porque me salgo de ahí de ese grupo como menopáusica amargada vieja se siente acabada a no ser de que sea una mujer que diga no, yo también ya me conecto pero 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 si o no Ana María mira, Ana María también es joven Ana María tiene 40 años Ana María está muy joven Adriana tiene 44 entonces yo creo que si más queda claro es hace tiempo si deseas hacer tiempos específicos para edad sistema lo puedes organizar exactamente ya también lo puedo organizar puedo organizar por ejemplo curso online para menopáusicas como les parece ese está bueno curso para menopáusicas porque con estos calores de queta bueno vamos a cerrar ¿qué aprendieron hoy? estamos hablando precisamente por favor sus obras de arte no las voten sus obras de arte empiécelas a coleccionar como yo hoy estoy coleccionando esta obra de arte las obras de arte luego se perfeccionan porque usted no sabe realmente mire le voy a decir una cosa sabía más Adriana Hurtado que yo era escritora que yo misma ¿sí o no Adriana? que usted sabía más que yo era escritora hace el curso para ellas y que abran la mente ah bueno también Luis podría también o sea es que ahí es donde cuando uno entra al mundo cuántico es donde se abre un mundo infinito de posibilidades así como hay un mundo infinito de música entonces yo me voy definiendo por ejemplo ¿a quién va dirigido este curso? ¿a mujeres de 30? ¿a niños de 10? no no me imagino hablándole en este momento a niños de 10 años no ¿a niñas de 15 años? no no me imagino hablándole a niñas de 15 años no lo conecto con ellas a niñas de entonces ya me voy conectando y entonces enfoque quiere decir ¿por qué? ¿por qué ese enfoque? ya les voy a explicar si yo en este momento pretendo llegarle a la información de una niña de 15 es diferente es diferente hablarle a una niña de 15 que hablarle a una niña de 20 y que hablarle es más entre 15 y 20 años ya hay una diferencia imagínense que mi hijo que tiene 22 años me dijo no mami estaba jugando y yo sí y que estaba jugando mi amor y me dijo no estaba jugando baloncesto con unos niños y yo con unos niños entonces cuando él dijo niños en mi mente yo me imaginé que eran niños como de 12 años ¿y sabe cuántos años eran los niños? adivine niños de high school que tienen 16 años o sea que para Santiago que tiene 22 años los niños de 17 años son niños entonces diría uno de 15 a 20 ya hay una gran diferencia entonces vamos cerrando vamos cerrando enfoque por ejemplo fíjense en los cantantes por ejemplo yo soy una fan del reggaetón me encanta el reggaetón amo el reggaetón ya se vieron la canción nueva que sacó a la sesión se la voy a pasar hey muchachos ¿vieron la canción o no? la de Alice sensation ¿saben quiénes salen sensation? ay no se llama la diabla les voy a pasar a las canciones esa es la nueva bien ay tan bacana esa me gusta si tu novio no te mira mira esta esta es la nueva de Alice y de Nicky Young ahí se las paso porque es muy bacana se llama la diabla la diabla es toda chévere si se vieron la la que yo les dije del 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 cover cover ¿cómo era la 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 serie Lucy te la viste la serie cover 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 ¿cómo era? oh my god se me olvidó si tu novio no te mira me está matando bueno ahí les dejo la película ok mi curso es para mujeres de 40 en adelante deseo ayudarlas a mejorar postura mejorar flexibilidad y fortalecimiento de su elbopélico para evitar la inconsistencia orinaria perfecto me encanta que tengas claridad enfoque cuántico donde me voy a dirigir a quien me voy a dirigir me voy a dirigir a la mujer de 30 años a la mujer a la mujer de 40 años a la de 50 yo sé que aquí hay mujeres que también tienen 61 años pero digamos que no es lo mismo hablarle a Ness que hablarle a Luisa son dos cosas totalmente diferentes entonces yo también voy a empezar a tener un enfoque cuántico pero yo no sabía porque la experiencia se va haciendo poco a poco yo no yo o sea todo todo se va es como como que esto es el arsenal de la de toda mi experiencia que yo he ido adquiriendo y que entonces hoy ya puedo tener una percepción diferente y eso es quinta dimensión entonces cerremos aquí cuéntenme que han aprendido quinta dimensión que fue lo que dije se me olvidó quinta dimensión que es ah yo lo dije quinta dimensión es tener otra perspectiva pero no es solamente tener otra perspectiva es poder subirse a un nivel donde pueda haber las de 30 las de 40 las de 50 las de 60 los niños los bebés y verlos a todos y hasta ver hasta ver la dimensión de mi papá y poderlo ver y dejar de juzgarlo como a veces lo juzgo porque él tuvo una educación y tuvo una forma de ser y tuvo una una enseñanza diferente a la mía entonces yo no puedo pretender ser juez y parte de un papá y de una cultura que cada uno tiene una experiencia por aprender entonces a veces en la misma destrucción de alguien está la experiencia la experiencia es destruirme acabarme para luego reconstruirme que eso fue lo que yo hice que no le gusta rojo pues rojo lo voy a hacer que amarillo no que amarillo lo voy a hacer que que hace ese verde ahí así me gusta a mí marina pero es que te van a echar del clan pues que me echen del clan y me echaron me echaron yo es trader en el mercado de valores que tiene que ver una una trader de mercado de valores con lo que yo estoy haciendo ahora es más me quebré es más les informo a mí me preguntaron en esta semana que yo que había hecho con los porque ahora está de moda la bolsa de valores y ahora está de moda invertir en bolsa yo ya no quiero invertir en bolsa porque a mí se me cayó el pelo porque a mí se me cayó todo entonces me dio tiroides porque me quebré porque me fui a bancarrota y ya esa es mi experiencia otros están millonarios otros dan clases otros se dedicaron a estudiar y nada más en estos días no lo que pasa es que hay que estudiar y estudiar y estudiar y estudiar pero no sé cuándo es donde está el dinero 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 entonces yo dije bueno cada uno tiene su propia experiencia Maribel ¿qué le pasó? no yo a mí se me cayó el pelo a mí yo me quebré perdí todo y esa es mi experiencia eso es lo que yo digo porque esa es mi experiencia y entonces ¿qué te dedicaste a escribir? ¿y por qué? pues para llenar el vacío que tenía porque yo estaba yo estaba en estado de depresión entonces me dediqué a escribir ah ya ya entiendo ya te entiendo ok esta es mi experiencia sé que hay traders muy exitosos sé que hay traders que todavía con los que yo empecé ya tienen empresas ellos dan cursos ellos ellos son muy exitosos pero la historia de ellos es diferente a la mía entonces como decía Ana María ayer en una en una algo que pasó muy bonito cada uno tiene su propia experiencia cada uno tiene su propia experiencia y eso es lo que hay y no podemos hacer nada más bueno mi muñeca linda muchas gracias nos vemos mañana mañana vamos a continuar mañana vamos a continuar con cuéntenme qué aprendieron hoy yo lo leo y si no mañana nos vemos y mañana vamos a continuar esperen un momentito que es que tengo esto aquí habíamos dicho que ya para para cerrar habíamos dicho que cada actividad que ustedes hagan durante el día tienen que colocarle esto que nosotros hablamos hoy cada actividad que ustedes hagan durante el día en sus metas diarias cada actividad tiene que tener un propósito divino colóquenle ahí a esta actividad cuál es el propósito divino que yo le estoy que yo estoy teniendo con esta actividad bueno mañana nos vemos chao chao chao